A lucirme y a ver la verbenza y a los toros de carabancher. Bueno. Es un tipo que tiene vergüenza, un don oril lo que hay que tener. A mí no me dieran ganas de votar otra vez, pues me iría de todas maneras y a meterme en la cama después.